México es una ciudad muy grande con muchos contrastes. Pero hay un lugar dentro de la ciudad llamado Coyoacán. En este lugar encontramos cosas muy interesantes y casas antiguas que hacen de Coyoacán un lugar mágico. Por eso vamos a visitar la casa que tenía un famoso actor, director y productor de películas mexicanas a principios del siglo XX, el Indio Fernández. Miren, vamos a conocerla. Hola, estamos en la casa del Indio Fernández, vamos a conocerla. Vamos a empezar por la cocina. Estas cocinas eran muy grandes y con un diseño muy hermoso. Tiene ollas de barro muy grandes, las paredes y la cocina fueron hechas con talavera y tenía chimenea. Vamos a entrar al comedor. Wow, tiene una decoración muy especial. Al fondo está el cuadro del Indio Fernández. Hay que ir ni wa Indio Fernández a no egarimas. Vamos a subir. No borimashou. Miren, por favor. La ventana está muy linda. La ventana está muy linda. Aquí está el señor. Está fumando su cigarrillo. Trabajó sus teimas. Konuchiba. Ponen directa. Hayanenikitasai. Miren el techo. Es un lugar muy interesante. Miren qué lindo. Kawaii de sho. Konuchito konichiwa. Nani osuru no? Madokara miru. Está viendo desde la ventana. Onobacha nani osuru no? Kure kara ni kai no tokoroni. Ikimashou. Onoshiroi ouchi desu. Kiyaku pasento kuyoaka no ouchi desu. Kuyo wa Frida Kahlo no e. Este es un cuadro de Frida Kahlo. Suishite kokoa. Indio Fernández no. Iroiro na no egarimas. Aquí hay varios cuadros de las películas del Indio Fernández. Miren qué hermosa casa. Cien por ciento Koyoacán estilo Koyoacán. Que ocupacento Koyoacán no? Está ahí desu. Esta casa está hecha de piedra. Ishi bakari no ie desu. Es un lugar adentro de la Ciudad de México en el centro de Koyoacán. Koyoacán no naka desu. Es un lugar adentro de la Ciudad de México en el centro de la Ciudad de México en el centro de la Ciudad de México. Mata ne. Sugi no tokorodoku ikimashoka? A donde vamos en el próximo lugar? Hai. Kure kara koki nobibashou. Okey? Bye bye. ¡Cure kara! Adiós.